La Casa de la Cultura lleva a efecto en distintas fechas varios concursos festivales en géneros como pasillo, música contemporánea y rock, con la finalidad de tener una idea real del número de grupos existentes en Loja. Sondear con cuántos grupos está contando la ciudad de Loja, cuáles son los grupos representativos, qué tipo de música están haciendo, porque la información que tenemos no es muy certera en este aspecto. Este circuito de concursos inicia con el primer festival de rock del que podrán participar grupos o solistas y se desarrollará en dos fases. La fase de audiencia o casting y lo que es el festival que será el 8 de diciembre en el centro Alfredo Mora Reyes, aquí en la ciudad de Loja. El festival se forma parte de un tridu de concursos festivales para incentivar la creatividad musical de los lojanos. Los interesados podrán integrarse con una canción inédita en español que tenga una duración de 3 a 5 minutos y cuyas inscripciones se receptan hasta el próximo 15 de noviembre. El 15 de noviembre a las 7 horas, aquí en la Casa de la Cultura, en el segundo piso, en el Departamento de Relaciones Públicas, requisitos aquí en las bases, aquí se puede retirar las bases y según las bases inscribirse, porque para poder inscribirse habrá que haber leído las bases porque hay algunas condiciones. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.